Hola amigos, muy buenas tardes a todos y como ven, nuevamente estamos aquí, otro programa más de Super Domingo de Cotorreo con su servidor El Payaso Paletón. Gracias nuevamente a todos ustedes por seguir la página y hoy estamos, no recuerdo qué fecha es, pero estamos como a 10, 11, no recuerdo la fecha, pero hoy tenemos un programón de primera y ustedes dirán por qué programón de primera, porque hoy no tenemos un juego como tal, pero tenemos un amigo muy querido, la mera verdad lo estimo mucho al amigo que vino hoy al programa, de verdad lo estimo mucho, lo conozco de hace muchos años, pero hoy viene aquí a nuestras instalaciones o más que nada ya vino a nuestras instalaciones porque nos va a platicar un poco de lo que él sabe, poco pues es nada, él sabe mucho, mucho de lo que nos va a platicar en estos momentos, pero no lo vamos a dejar pasar mucho tiempo, tenemos al invitado que muchos de ustedes no lo conocen, pero ahorita cuando lo vean lo van a conocer y no hay nada más que un amigo conocido, yo como les digo que lo estimo mucho, lo conocí hace mucho tiempo, pero ahorita más que nada vamos a platicar con él. El invitado, ¿qué creen? ¿Quién es? nada más ni menos que el amigo Fernando Céspedes Salas, mejor conocido como el mago, bueno es ilusionista, el mago Onay King, vamos a darle un fuerte aplauso al mago Onay King aplausos al mago Onay King, bravo, bravo, fuerte los aplausos, gracias mago por venir, gracias mago por venir al programa, este programa se llama Super Domingo de Cotorreo y gracias por haber aceptado venir al programa, para mí es un gusto venir al programa, de verdad. Pues en realidad para mí más que gusto es un honor, es una gran satisfacción de ver caras bonitas, aunque un poquito nublado por la mascarilla, pero es que ya forma parte de uno. Sí, verdad. Y pues qué decirte de tantas cosas tan bellas que pasamos cuando éramos jóvenes, algunas travesuras, porque pues nos desbocamos y aprendiendo esto como un bello arte, por ahí tenemos caras conocidas, verdad. Sí, también tenemos caras conocidas. Saludamos a los chicos del staff, viendo que están bien atentos a lo que hacemos. ¿Qué te cuento? Pues mire mago. Rápido, ¿no? Sí. Rápido, rápido. ¿Sabes cómo estornuda una electricista? No, no sabemos mago, pero nos gustaría que nos explicara, sí, porque nuestro público a veces tampoco saben… Ahí en la casita, tú gordo, ¿sabes cómo estornuda una electricista? Haces switch, switch. Sí, ahí está público, ya ven, ya saben cómo estornuda un electricista. Y también hasta los leñadores estornudan. Pues, ¿qué creen mago? Tenemos un invitado sorpresa también. También, qué bueno. Sí, mejor conocido, nos gustaría que usted lo presente ahora. A nuestro amigo Marcos, que venga por acá. Sí, que venga. Apláudale también. Un aplauso. Saludito de puñitos. Gracias por nada. Este aplauso lo brindo a mi gran amigo Fernando. Gracias. Porque es una persona célebre en la magia, en el entretenimiento infantil. Muchas porras. No de ahorita, no, 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 de veras. Me atrevo a decirte, Fernando, que son años, años de conocerte en la trayectoria… Los dos. Sí, sí, efectivamente. No de ahorita, de muchos, muchos, muchos años. Son bastantes, tú eres un bebecito, igual que el que aquí está presente. Sí, porque nos tocó verte, me tocó todavía dentro de la adolescencia verte en los programas de televisión. Fue mucho después. Sí. Recordarás, Caminitos, por ejemplo. Sí, yo inicio en la ciudad de Puebla a la edad de nueve años, diez años, por travieso. Porque el señor papá, pues nos quería tener quietos, mano, no, nosotros éramos cuatro o cinco hermanos en ese entonces, súper hiperactivos o súper activos. No había otra cosa más que estar moviéndose y yo estuve en fútbol, estuve en lucha olímpica, estuve en el pentatlón, estuve… Hice travesura y media cuando era chavito. De ahí, don Jaime Céspedes Bolaños, que estaba dentro del elenco permanente del teatro universitario. El maestro, pues me dice, o te estás quieto o te interno. Dije, internado, pues me voy a la escuela y ahí no me van a engañar. Me meto a Iberia y hago unas travesuras en tercero, cuarto año de primaria en el Instituto Iberia queriendo cantar. Juro lo que yo no sé cantar, nada. No me pregunten qué hice. El caso es que yo estudié ahí año y meses hasta que me fui otra vez al glorioso centro escolar, niños seres de Chapultepec. Por eso te digo que yo estudié haciendo lucha olímpica, haciendo un poquito de fútbol y haciendo lo que nos gusta, las travesuras. Y ahí era una escuela que decían en aquel entonces que era el circo escolar. Sí, sí, sí. Entonces, no, no vayan, pues eran niños, niños que… Estábamos unos bebés. …daban al… vaya. Definitivamente quiero decirte algo, que eres uno de los iniciadores en Puebla. Pues después del maestro Belkin comercialmente hablando, sí. El maestro tuvo contacto con don Jaime y eran muy buenos amigos porque en algún momento ellos trabajaron juntos para una empresa. Se llamaba Artículos del Hogar Hidalgo o Filipe, en Reforma. Estoy hablando de hace cincuenta y tantos años. O sea, estamos diciendo que vienes de una trayectoria familiarmente artística. Don Jaime, le gustó el teatro, nos enseñó a hacer movimiento escénico, a tener un poquito de dicción, que se llegara a entender lo que hablamos. Sí. Lo que queremos decir. Y lo que nos permite dialogar es que el leer te ayuda, el estar en la lectura constante, en el diálogo constante, te permite hablar o corregir lo que puede uno decir, ¿no? Ahora, Jaime, porque así fuimos grandes amigos. Pues de verdad, mi padre para mí fue un libro abierto, nos permitió y nos toleró, ¿no? Desde chavitos nos ayudó y nos emprendió en buenas ideas. Él me enseñó a mí a ser majo porque don Abel le regalaba las chacharitas. Grandes amigos. Yo quisiera saber qué no hicieron de chavos, pero le enseñaban a hacer algunos efectitos de magia que nos permitía entretener. Y de ahí, ¿te puedo decir nombres de aquella magia? No, no, sí. Oiga, mago, pero sí nos gustaría que nos diga cuántos años lleva de mago trabajando. Sí, sí, yo sé que sí se acuerda, mago. Empezó a presentar muy mal. Sí, verdad. Mal, mal. Pero no importa, antes de que se me olvide… Me voy a convencer alguna chica y me voy. Me desaparece. Oiga, llevo pues 57, trabajando ya así de ir a fiestas o ir a actuaciones, 57 años. Te comento que yo tuve oportunidad, mi primera actuación fue en la casa de ustedes. ¿Fue una fiesta familiar? No, la vendí. ¿La vendiste? Cobraba unos 50 a la entrada, un peso 50 centavos. ¿En aquel entonces? Y afuerita tenía yo un montón de niños en la casa, porque pues yo me iba a jugar fútbol y los invitaba. En aquel entonces había oportunidad de jugar en la calle o en el jardín. Claro. Y entonces hacía yo cuates, oigan muchachos, voy a hacer magia. A ver, me veían de arriba abajo. Sí, yo soy mago y les decía, de los buenos, desaparezco incluso a mi mamá, le desaparezco el gas, digo, los vueltos, me mandaban a traer alguna, que las tortillas… Y todos los desaparecía. Oye, falta el cambio. No se desapareció. En serio, yo así empecé como mago. Imagínate cuántos años, ¿de dónde viene el nombre de mago o Nike? Bueno, por ahí anda el callito, ¿verdad? ¿No lo conocen? No, no lo conocemos. Creo que son compadres. Creo que todavía empinan de vez en cuando. ¿Por qué pregunto esto? Porque dentro del ámbito, con todo el cariño y respeto que hay hacia ti, te lo digo como amigos, como Fer, porque yo lo conozco al señor, en muy ciertas formas, trabajando, lo invité a muchas cuestiones y ha sido una forma muy recta de preguntar, ¿por qué el nombre de Nike? Bueno, te decía que era, primero era Nandy, el mago más pequeño del mundo. Porque iniciamos haciendo magia y aprendiendo a hacer magia, con Abel Kim, con el profesor Gilko, de ahí nació Champs, o sea, saber de dónde, y por ahí fuimos encontrando a Marbel, de ahí llevamos a muchos magos, ¿no? Pero ahí empiezo como Nandy, luego… ¿Pero quién le puso Nandy? ¿Usted? Fernando, Nando, Nando. ¿Pero sí le gustó el nombre? No. Mi mamá me decía, oye Nando, ve a traer esto, oye Nando, ve por lo otro, era yo el Nando consentido. O sea, quiero pensar que de tu familia tú fuiste el mayor, o de los mayores, el segundo. El segundo, Alfonso en paz, él era más clown, más payaso, y era un payaso vagabundo, un payaso del mundo, él nunca quiso estar en un solo lugar. Digo, ahora lo traduzco de esa manera, ¿no? Porque cuando éramos chamacos, pues nos acompañábamos, íbamos a las fiestas o eventos que teníamos, pero él nunca le gustó quedarse, sino le gustó viajar por el mundo. Fíjate qué padre hablarlo por decir de la familia, de la trayectoria, de todos ustedes, yo los conozco a todos ustedes, con mucho respeto, con mucho cariño, porque, digo, hemos aprendido, hemos aprendido, en esta familia, yo quiero llamar, en esta familia del ambiente, hemos aprendido demasiado. De unos o de otros, sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Los años nos han dado la madurez, para decir ahora, ¿sí? ¿Cuántos años, por qué se ha ganado al respeto? Bueno, pues cuando somos frecuentes, yo hablaba hace unos minutos que el ser profesional conlleva desde muy principio, ¿no? Es el ser constante, el estudiar, el practicar, el ensayar, el ser puntual en los eventos, el que uno mismo vea por el estado, no porque el tintorero, porque el planchador, sino también aprender a hacer las pequeñas cosas que requieren de una persona, en cuanto a la pulcritud o la proyección que quieres darle a que tu imagen, y a que los demás se diviertan, sea de una manera muy blanca, sana, bonita. Entonces, desde ese principio, desde un comienzo, vas pues tratando de hacer historia, porque todos tropezamos con todo, en esta vida es tan hermosa, que a veces caes del alcohol, no por los amigos, sino por el mismo gusto. La irresponsabilidad conlleva hacer muchas tonterías. Entonces, uno pierde el tiempo por irresponsable. Uno no valora lo que tiene a la mano porque piensa que él no te quiere o no te puede, sino que te cohibes en poder enseñar. Pero si en estos momentos de la vida o del partido te conviertes de esa manera, pues te vas a llevar todo al… Bueno, no sé si en el panteón los gusanos quieran aprender a desaparecer a los gusanos, ¿no? Imagínate que salga del sombrero o de la chistera el primer gusano que desaparece. Se pasen todos, ya llegó, esto fue mago, hay que darle todos, ¿no? En filita. Entonces, yo siempre he dicho, es mejor compartir, aunque sea un poquito, una nadita para que aprendan. Una ocasión yo oí en una entrevista que hubo muchos magos que se llevaron muchos secretos a la turma, ¿sí es cierto? Así es, vaya. Si no, de acá de Puebla hay muchos magos muy buenos que se llevaron secretos, como Víctor Chesil, como Panchito Lezama, gran maestro e inventor de las velas, es que todos hemos tenido en algún momento en el pastel, que enciende y se apaga. Tú le soplas con fuerza y se apaga, pero nada más le pega tantito aire y se vuelve a encender. Ese señor, pues a cuantos no hizo felices, y allá en Estados Unidos, pues fue un negocio a eso. Claro, claro, claro. Y aquí en Puebla, pues te vuelvo a repetir, estaba Belquín, Tarnó, de los viejitos, Don Lencho. Me acuerdo de ese señor bien gracioso, incluso tenía el club de los tres caballeros en Puebla. Él llegaba y te decía, ya un hombre grande, ¿qué magia nueva has aprendido? Y le decía, pues ya no le di el cambio a mi mamá, esa es la mejor magia. Y él nos entretenía, a todos los chavitos que llegábamos a ese club, que estaba en la Nueve Poniente, esquina de Tres Sur, en una iglesia, a ver, se llama Santa Inés, atrásito de la iglesia, yo creo que el padre y los sacerdotes le proporcionaban una estancia, un salón, y ahí la convirtió en un teatro. Tenía guiñón, tenía niños que contaban cuentos, y a mí me invitaba constantemente para hacerles magia. Ahí hacía yo magia. ¿Creo y se ha perdido todo esto? Totalmente, vaya, ya no hay provincia o ya no hay lugares locales donde te puedan entretener o divertir sanamente, algo blanco, algo bonito. Sino que ahora, pues por la evolución, por tanto adelanta, tanta ciencia, tantos momentos que hemos ido desgregándonos, pero a la luz pública. En aquel entonces, cuando éramos payasos, o cuántos payasos había en Puebla, antes de que empezara el maestro Abel King con el club. Entonces, mago, cuando usted inició, ¿cómo cuántos magos, payasitos había? Porque yo creo que no había muchos. Carmelita y Don José, que se plantaban en el Paseo Bravo a hacer payasadas, y de ahí se iban al callejón, con todo el debido respeto a sus familiares, a su gente, terminaban en el Tlachicotón, se iban ahí al pasaje del marcadito del parral, a echarse sus pujitos, y llegaba un señor con una bicicleta que era el equilibrista, y patinaba, brincaba, se metía en el cuadro de la bicicleta, y solito en la bicicleta, y hacía ruedas en el Paseo Bravo. Ruedas que ya desaparecieron, que fueron las… Yo creo que el Paseo Bravo fue una parte esencial donde empezaron las famosas ruedas. Ándale, se puede decir que ahí es donde se hacía eso de que la gente se juntaba, y pues ya pasabas con el sombrero. Yo te comento que lo veía, a mí me gustaba porque me paraba a ver con la policía, y yo venía del… ¿cómo decirte? Mis familiares son comerciantes por parte de mamá, por parte de Karim, comerciantes, ellos tenían negocios dentro del centro comercial La Victoria, ahora decimos centro comercial, pero antes era Plaza La Victoria. La Victoria, el mejor mercado. Bueno, y del sur, de todo el sur, de aquí a Veracruz había este y el de Tepeaca. Vendían unas aguas frescas bien ricas. Ese señor Santos, si te dijera yo qué es. Sí, mi padrino, el que vendía las agüitas del limón en la entrada de la 8 Poniente y 5 de mayo. Me gustaba porque estaban bien verdecitos y hasta tenía… O sea, hasta metías el dedo y salía verde. Sí, pero ahora esas aguas ya no las venden. Ahora ya son aguas de pintura. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Seguimos con lo del mercado o con lo que pasó por ahí? No, seguimos. Pues sí, ¿quiénes eran los magos que usted conoció cuando usted… Sí, los primeros, los primeros. El mercado era el maestro en paz y descanse, don Facundo y sus animalitos. Él hacía fiestas o hacía presentaciones del chanquito, del perrito, del ratoncito que se subía por la rejita, por la escalerita y hacía circo. Circo, circo en el mercado. Y otros que con nombre y sin nombre estaba don Carlos Neto y Quiquino, que era un chavito y el señor pasaba con su muñequita y nos hacía algunas travesuras. ¿Poblano? No, no, no. Venían a trabajar al mercado. De ahí te puedo contar cuando yo tuve esa grata oportunidad junto con Karim de conocer a don Paco Miller. Paco Miller. Don Paco Miller vivió mucho tiempo en el Callejón del Variedades, que ahora es una zona horrible. Yo lo veo deprimente, me lastima, me hiere el ver las calles de esos callejones echados a perder. Claro, es comercio, es negocio, les permite y les ayuda a avanzar a la gente, pero es un muladar, es un verdadero muladar. Cuento que él vivía en uno de esos hoteles clásicos, de paso. ¿Se ha perdido la ventriloquía dentro del show de lo que era o cómo fue esto? Mira, habemos muchos compañeros que juegan la ventriloquía, la hacen, pero sin razón, sin conocimiento básico. Hay muchos que hablamos, bueno, 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 con todo respeto de nombres, hablo de artistas de nombre. Sentidos están hablando y están haciendo lo de acá y de repente. Es un juego muy bonito, es un trabajo muy delicado, requiere de práctica, de ensayo, de saber dialogar con tu muñeco. O sea, sabemos que no existe la llave del estómago, eso es imposible. Es un juego gutural, eso sí lo conoce. Cualquiera hace un movimiento de garganta y provoca una vocecita, algo muy grueso, muy fino, pero logra hablar con el garganta. Y nos permite jugar con el muñeco, mover al múñico, dialogar con él. Acoplarse los dos. Debe de ser, principalmente los dos deben de entenderse. Es como yo te siento en mi piano y te tengo aquí, te puedo estar tocando, haciendo un movimiento para que tú gesticules y abras la boca. Pero yo soy el que tiene que dialogar con el muñeco. Te permite, es un juego de… toma y da acá, tú me das. Mago Yudi, ¿cuántos son de familia, Mago? ¿Cuántos hermanos son? Los niños son tontos entre tantes. De todo. Mira, actualmente somos nueve hermanos. ¿Nueve hermanos? Éramos diecisiete y se fueron poco a poquito, entre ellos ya te digo, murió Alfonso, que era corbatita lengua de vaca últimamente, se fue porque así le gustó. Y ahí estaba Karina, que era la mini, una payasita muy simpática, muy chaparrita, muy chiquita. Porque quiero decirte que no es que seamos pigmeos, pero sí somos pura familia enanita, puros chaparritos. El más alto es Piloncillo, pero él creció a lo grande, a lo grande, inmenso. Saludos, saludos para mí, para Jaime, para Pepito. Para el Jimmy Boy, para el Jimmy Boy, para el Jimmy Boy, para el Jimmy Boy, para Pepito Calabacito, para la más alocada la que canta este, el amor es el amor, tonatón. Tonatón, tonatón, tonatón. Sí, sí, sí. está Jimmy Boy, está McPollito que ese es el único McPollito años tiene que no vean no lo ves, anda trabajando, anda haciéndola de muchas cosas pero si no lo has visto aquí yo soy su papá por eso, si no lo has visto ahorita con su número de teléfono ya no lo sé ¿no sabes por qué se le puso Pollito? no, porque cuando comía todo lo dejaba salpicado todo, todo, todo era un niño que comía con los dedos la cuchara por allá bueno, no se hacía a un lado así fue, picaba piedra para todo muy bien y trabajan bonito son payasos muy simpáticos muy agradables ¿y todos se dedican sus hermanos al artista? pues que te cuento, mira cada uno de ellos tuvo que haber cumplido una meta principalmente por papá yo soy el único burro de la familia yo no terminé ni siquiera llegué a cursar la carrera porque a fuerzas pero cero de totalmente lo hacía con gusto nada más de vez en cuando me dedico al payaso desde chavo de mago desde chavo pero tengo médicos tengo contadores tengo licenciados en administración de empresas tengo una licenciada en derecho penal que es Aurora Rocío es mercadotecnia y ya maneja todo lo que es libros o sea, la técnica comercial y pilón que es contador el pepito que es farmacéutico nuclear porque nada más él se mete en esa locura ¿quién se va a dedicar a farmacéuticos? mucho tiempo que se fue afuera sigue estando en Tijuana él está en Tijuana Aurora está en La Paz Rocío está en Guadalajara Toña que de repente Oaxaca, Puebla, México y va principalmente a Los Ángeles que es donde anda metida haciendo borlote dice que es bien payasa no lo creo de eso mago pues sabemos que ya vi por aquí que trae algo de magia nos gustaría que nos muestre algo de magia porque ya vi que trajo ahí algunos pequeños efectos nos gustaría que nos mostraran nuestro público ahí estamos bien mejor sí yo parado y ustedes sentaditos y así los puedo cotorrear eso es como una forma cuando trabaja restaurar no nada más en restaurante también vamos a las fiestas a hacer un poquito de magia de cerca le llamamos porque nos permite interactuar más con la persona para que vean en cierto momento la habilidad el ejercicio todo esto requiere de mucha práctica no es tan fácil creer ser como dicen el mago logra hacer o desaparecer a la vista de las personas las cosas pues sí pero tiene que estar practicando ensayando en este caso quiero mostrarle a usted que también sabe y conoce de esto como usted conoce la magia voy a utilizar unas monedas voy a tratar de demostrar qué tan rápido puede uno manejar las manos por ejemplo esta la pongo en la bolsa aquí tengo ¿cuántas? dos dos ¿no no vieron que tengo dos? sí vi los dos bueno quiero mostrarles muy lentamente como lo hago tomo una la pongo en la mano izquierda tomo otra la pongo en la mano izquierda y ahora las paso a la derecha estas dos monedas las voy a introducir de ahí no creo que salgan esta la pongo en la bolsa pero quiero que vean que va a la bolsa ya cayó ya cayó ¿seguro? sí ¿cuántas tengo ahí? dos dos nada más podemos ver no ya son tres es que no vimos bien mago creo traer en el doctor podrás ir conmigo este día y traeré como muchas ahí podremos hacer más monedas sí porque yo luego guardo uno mago y luego sigue saliendo la misma si me la gasto ya no me queda nada Banco de México me pide que me vaya a trabajar por ahí pero no no quieres ¿por qué crees que yo no puedo hacer las dos así tal esta la voy a colocar en la bolsa quiero que pongan mucha atención todo esto es muy lento ¿cuántas tengo ahí? dos no yo no puse ni una no entonces no nos dimos cuenta eso es lo que yo creyó Marco a lo que estamos estamos aquí quiero enseñar otros de mis muy ligeritos tengo un frastón no les digo la marca porque luego muchas veces se equivocan a ver mago quiero que me haga usted también el favor de ayudarme por aquí de estar si aquí la tengo una mañana la revise y vea que no tiene nada bueno usted ve ese esto es de apeso trae un águila trae el peso y esto es de un árbol lo hicieron en hoja y es de color blanco no tiene nada no es cierto pero es ya casi es como beige como beige si pues es que todo ya está antiguo vamos a ver esto lo voy a doblar que quede perfectamente por la mitad y hacer un doblez más podemos observar perfectamente que no tiene nada me podría hacer el favor de colocar la moneda mago si vuelvo a mostrar y esto es a todos suena ahí está ahí está si yo les pregunto porque luego muchas veces cuando los quiero hacer si no suena les hago a los cuates así fíjense entonces usted hace el favor de abrir ay dios mío ahora si ahora si nos está dejando con la boca y está calle por eso yo les dije que era un mago maravilloso ilusionista yo creo que allá los que nos estén viendo los que vayan a ver la repetición apláudale vamos a hacer otro numerico si, si, si claro está en su casa mago está en su casa así ahorita nos llevamos todos a tu casa no te preocupes no vamos a hacer nada yo claro ya tengo otra casa si me pueden que la de ella si, si aquí ya va este es otro movimiento muy despacito quiero que si yo lanzo la moneda se puede ir y volar viajar puedo mostrarla en una zona más así tomarla frotar y atraparla también puedo dejarla en esta mano meter la mano a la bolsa para que todo el mundo se dé cuenta que de aquí al frotar aparece maravilloso el efecto que pasó si ah pues si me parece bien y seguimos platicando con el mago Onaykin porque por ahí nos comentaron no sé si sea cierto mago que nos platique que usted hizo tres películas es cierto yo tuve oportunidad de formar parte te digo tuve oportunidad de formar parte en aquel entonces cuando en paz descanse estaba don Carlos Camacho él produce una película que se llama El dólar en Puebla dirige Jaime Céspedes Bolaños fue una película experimental y ahí me dieron la oportunidad de salir en la primera como dicen apertura en el primer enlace a la imagen empecé porque él habla del circo habla de los animales de lo que vivió él en África de lo que sufrió con los animales y de ahí nos dieron la oportunidad de hacer lo que es la entrada toma toma matata la entrada había dos entradas por las cuales estaba un tipo negro un tipo muy así africano valleno que se llama guana mino guana no sé si era mino guana ahora así decía no guanamino bueno mana el caso es que ahí me dieron la oportunidad de actuar luego pero como llegó Mago don Carlos tenía relación con mi padre por don Fernando Ramírez Osorio Fernando Rodríguez Lago pintores y moralistas de Puebla junto con precisamente el maestro Jaime que tenía la escuela de pintura en el barrio del artista entonces te hablo de es que yo tuve esa suerte don oportunidad de vida de conocer a la crema innata de artistas de abolingo de aquel entonces así como decirte a don Manuel Raigadas maestro de teatro director de ciertos actos culturales o recreativos en Puebla el maestro Manuel Raigadas pues actualmente tiene el espacio 1900 o sea que puedo decirte de Puebla Puebla tiene gran cultura todo un arte bellísimo y así fue por ahí donde yo me empecé a meter en el arte ¿y las otras películas cómo se llaman? la última hizo tres ¿verdad? la última ¿la primera se llama? El dólar a ver por ahí si buscan la película del dólar ahí van a ver a con Carlos Camacho bueno el productor y director del programa pero eran grandes artistas vuelvo a repetir lo que no te dedicas se llega a olvidar y ya sé esto tendría 40 años 45 años ¿y la otra película cómo se llama? la otra fue la muerte de Juan director Manuel Gómez Manuel López Gómez de aquí de Puebla ahí dirigió en Valsequillo todo se hace una trama en Valsequillo algo difícil para en aquel entonces yo tendría como 17 años en ese entonces hicimos ahí pero ya era hacer tablas ya ahí tenías la oportunidad lo grande lo grande es que nunca se sabe vaya yo siempre he dicho que el uno como artista tienes que vivir oportunidad hoy te presenta esto y vas para allá cuando yo llegué a la televisión fue una oportunidad de siete años tú lo sabes fue una oportunidad de siete años en las cuales pues no existía más que la televisión análoga la viejita ahora puedo decir con todo respeto aquí empecé pues ahora sí a golpe de machete para llegar hasta allá porque los estudios todavía no tenían ni producción yo llevaba mi producción ponía unas láminas que compraban en el centro con caricaturas por ejemplo imágenes de Miguelito de gente de aquellos árboles bosques mares y me sacaban volando y me decían ahora échate una marometa y lo hacía esa era la producción que teníamos amablemente la chica que teníamos en producción pues hacía maravillas yo lo único que me permitía era poner mi imagen y hable y habla y amiguitos como están todos ustedes bienvenidos vamos a caricatura recuerden y cuadritos dio mucha proyección fueron tiempos maravillosos porque la verdad yo compartí puedo y me japto de decir que con todos los artistas locales los invitaba vengan al programa suban y proyectan muchos aprovecharon muchos supieron hizo otra película la otra película para los que les interese la última película fue la de la varita mágica esa la hizo aquí en Puebla un jovencito incursionando y yo salgo así con la de un tejorocho bien no se me perdió la finta quedó marcado así se de por sí nada más que a gusto no es sábado y domingo no no ya no no puedo no se me olvida luego llegar y en qué año fue la primera película que hizo si se acuerda te vuelvo a repetir tenía yo 17 años más o menos como hace 40 como que quiere ser este de la interpole sí verdad poco poco 40 años 40 hace 40 años la última tiene dos años y medio esa la batuta mágica ya ven amigos por si quieren buscar las películas ahí pueden ver a nuestro invitado que en verdad participó en las películas ya saben que habla todos los medios si ustedes quieren saber de mí como Fernando Céspedesalas quieren conocer al mago onayquim arroba hotmail punto com y cuántos hijos tiene mago en dónde si eres sismoso o eres de o del FPI de todo un poquito de todo un poquito tengo en México en la ciudad de bueno aquí en Puebla en México en México Puebla son 6 7 hijos míos y los demás son de ellos son son 7 hijos en verdad los que yo tengo gracias a Dios tengo un payaso súper payaso el pollito tengo una contadora tengo una ama de casa gastronómica fenomenal tengo una licenciada en diseño gráfico y cosas y veces se dedica mucho a la creación manual es todo un artículo manual y un jovencito que es licenciado en música él compone canta tiene un grupo levanta mucho a sus hijos los dos Fernando Fernando Enrique es papá de Dash Diego él es músico y autor y compositor y su hija va por el mismo camino nada más que están estudiando para la carrera creo que se va a dedicar a licenciatura algo así pleitos y más pleitos y más nietos pero feliz por los hijos ¿cuántos nietos tiene? aunque me diga que soy chismoso ya me declaré que tengo que declarar más que hacienda está todavía le hacemos de todo un poquito híjole pues de mis primeros hijos tiene tres de mi segunda hija tiene uno luego otros dos son cinco y luego otros tres son siete ¿no? cinco y siete cinco y tres ocho perdón ocho ¿crees que son como once o doce nietos una familia grande pues es que todos sanitos ¿verdad? todos vivos saludotes todos comen ¿qué les parece? si preparan mientras platican voy a prepararles un poquito nos trajo más magia así es que público no se muevan de ahí y si no lo ven vean la repetición denme chance tantito en el estudio voy a desaparecer ya llegó ya llegó ya llegó eso sí sí así tenemos un staff sí rápido trabaja ya me desaparezco sigan platicando mientras es un gusto Valetón tener a un invitado sí de esta talla la verdad la verdad sí un hombre de palabra la verdad sí claro sin ofender a nadie no y seguimos invitando sí seguimos invitando seguimos invitando a todos los compañeros de este bello arte que es la magia creo que de aquí ocho días tienes otro invitado que por ahí o sea como bueno lo vamos a decir aquí este claramente abiertamente abiertamente se le hizo la invitación y él ya lo publicó él solo sí ya lo vimos entonces él yo lo publicó y pues esperemos que va el próximo domingo mira amigo lo decimos sí yo Luis yo Luis también viene John Luis la próxima semana un extraordinario joven en la magia la magia moderna usted lo conoce mago claro que es de usted que es de usted Micho Vino su sobrino muy bueno sí es de la dinastía de los Salas Salas el mago Karim bueno pues tiene una prima hermana fenomenal trabajando en la magia la maga la maga Marshall un saludo de la maga Marshall por ahí también está ahí está es cierto qué te puedo decir es una familia no sí es dicho si a veres todos los que somos magos nos desaparecemos en el momento pero estos son toda una familia mágica y sabes a qué viene en este día en especial a tomarles el té ¿verdad? sí porque dicen que solo los magos se entienden y yo quiero entenderme que en este día que pienso hacer magia buena sí porque se ha portado bien aparte de todo quiero decirles en verdad que todo esto que hago aquí ya lo traigo hecho desde casa y vine a hacerme exactamente carajo sí eso es bueno voy a enseñarles un experimento milenario de hace miles de años pero yo me levanto para ver el experimento ¿ya tú quieres ver con los magos? ¿quieren? sí, sí, sí yo ya estoy aquí yo tengo primer lugar y estoy a primera fila casi, casi mira como si estuviera yo aquí mira esto me permite contarles una amedota de Comanchú no sé que un día tenía que correr no encontraba cómo y encontró esto un pedacito de papel de cual no tiene nada está completo y totalmente libre el papelito lo que voy a hacer es ir trozando hacer de ellos como dicen muchos pedacitos allá en casita ¿saben cuántos pedazos van? cuatro 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 fíjese cuatro y ahorita como cuántos como ocho no, van un montón ya le perdimos un montón esto les decía fue hecho por Fumanchú y decía palabra mágica papel, papel pronuncie conmigo papel, papel papel, papel papel, papel papel, papel no te va a desaparecer no hago no te vayas que no me quiere decir papel, 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 papel papel, papel para aparecerla entera eso es magia de la buena de la buena por eso invitamos a un mago de primer nivel eso es lo que decía mi mamá que yo soy de primer nivel ¿por qué? porque usted vivía abajo y su mamá en el segundo piso vivía en el de abajo ¿un mago es chistera? bueno se llama sombrero de copa o chistera chistera sí, sí es un chiste encontrar ya me gustó su sombrero no, lo digo muchas veces digo, no sabemos mucha gente no sabe ay, está bonito tú estás sombrero no, no, no tienes un nombre especial, chistera bueno mostrarles algo de cartas porque aparte de eso recuerda Alberto Echavarría es un lentidigitador de los buenos yo nomás lo que diseño es despacito a tratar de cambiar las manos el saltar las cartas el brincar las cartas de un lado a otro miren como ahorita si brincan si brincan algo que es cierto los magos comúnmente dice traen las trampas en los puños de la camisa del saco ¿no? que por cierto las traigo aquí desaparecía una paloma la metí en la bolsa apareció un conejo lo saqué de la bolsa desapareció una chica no creo que quepa en la bolsa pero eso está en su casa no, no, no ahorita de andar con otro sí quiere que la desaparezca la del audio quiere que desaparece bueno enseñarles juegos de cartas son muy bonitos ojalá y en casa los logren distinguir bien soltar ir soltando ¿saben cuántas cartas llevan el sombrero? 23 no, un montón llevan más que sigan siendo los montones ya ven todas las cartas que tienen los magos ahora lo único que voy a hacer es quedarme con unas cuantas en la mano y frotar frotar lentamente para que vean cómo desaparece muchos de aquellos logran decir que están aquí o en la mano sí, efectivamente pueden ver y observar perfectamente que estas son más peques que las otras estas jugamos actual esas cuando tenía 15 años de edad por cierto cuando yo tenía 10 jugaba con unas cartas todavía más pequeñas que estas y podemos ver que son diferentes pero ahora imaginemos cuando yo tenía unos 5 años ya jugaba a cartas claro y de ese tamaño pero imaginen ustedes cuando el mago llegó a la tierra cuando tenía un año un año jugaba con unas cartas todavía más pequeñas desde un año ya vino pues vino destinado a ser mago pero vuelvo a repetir cuando llegué a la tierra jugaba con unas todavía más pequeñitas no, no creo se me olvidaron pero si recordarles algo muy cierto imaginen ustedes cuando por ejemplo por ejemplo así a simple vista tratar de jugar con cartas y cuando llegue a estar viejito viejito pues jugaré con unas cartas de este tamaño ¿no? ¿qué les pareció? ¡Bravo! ¡Bravo magazo! ¡Bravo! pues no pienso más que despedirme y decirles que en un próximo evento podamos estar juntos platicando de algo más ya sea cuando toreaba cuando me escapaba tuve oportunidad de inaugurar varios negocios en Puebla de grandes como como aquí en la recta Cholula se llamaba discotec portos lo inauguro hace treinta y treinta y seis años un fin de año nos invita a actuar ahí y hago escapismo hasta en la alberca me fugue de unas cadenas como prófugo de las cadenas Silberio Cadena logré escaparme hice el ataúd el sarcojado de fuego y presentamos algunas ilusiones ahí en el en esa entonces usted trabajó en el portos sí trabajó en el yo me acuerdo que una vez fui pasé por allá y dije ah es el portos ya vine y estaba abierto y estaba cerrado bueno la próxima lo abro a ver amigo jálale aquí pero no te vayas tan allá jálale fuerte yo si puedo irme para allá porque ya ves no le jales fuerte te tenle duro como si fuera hombre macho eso macho macho alfa ya con eso ya viste que no tiene nada no tiene nada bueno ya suéltale porque luego se queda así con el cordón en serio yo el otro día le di a un señor digo jálale por favor porque y se fue con el cordón ahora usted jálale al cordón ya suéltale ya le gustó jalarle el cordoncito bueno iba a hacer algo que a lo mejor todos saben hacer nudos este es un nudo no falso este es el nudo cuadrado luego les cuento al hermano del cuadrado se llama cuadritos seguimos haciendo nudos estos nudos no fallan nunca fallan nunca fallan podemos ver ya dos argollitas con los cordones tenemos aquí otra argollita quiere jalarle por favor jalarle fuerte para que vean que si tiene puertas no muchas no muchas no muchas no muchas no muchas no muchas que soy del jalón no del nudo porque si no van a decir que el nudo está tramposo estoy este no el nudo es tramposo oigan oigan era para jalarlo sino para que se amarraron así que era lo que teníamos que hacer algo en general la próxima les enseño oh maravilloso bravo yo creo que merece doble de aplausos doble de aplausos un domingo en este programa muy padre muy padre con mi gran amigo Fernando caray que gusto tenerte aquí mago queremos este mago queremos saber este sabemos que este trabajo en cada evento donde vamos nos pasa muchas cosas algo triste que le haya pasado una anécdota algo triste algo triste no sé que haya llegado a una fiesta y nada más el cumpleañero que estuvo ahí solito mira no llegaron los invitados no sé con todo el debido respeto tengo muchas anécdotas de ese tipo de esa manera en aquel entonces por decir vivía yo en la 8 poniente donde está el mercado La Victoria 8 y 3 pues la gente de por ahí es gente de de muchos de muchos colores vamos a decirlo así entre ellas me tuvieron me hicieron un favor de invitarme unas señoras de la vida nocturna de la vida galán yo no sabía que era chamaco no tonto ni tampoco inexperto una fiesta de muertos Halloween no en las provincias hay algunas partes de la república donde festejan al muertito estando estando presente si es pequeño si es un niño le festejan su ida su retorno a la tierra entonces hacen una fiesta como si fuera una fiesta de cumpleaños vivo 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 ahí y ahí le festejan a todo el niño con cantos con bailes y a mí me invitaron fue mi triste y amarga experiencia porque pues tú vas con la idea de divertir y hacer reír con tus barbaridades con tus travesuras y te cohibes yo sentí triste eso fue una desilusión otra el día que falleció mi santa madre si puedo decirlo así porque toda madre es una santa me tocaba trabajar en una fiesta infantil o dos más bien dicho ese día y como a las 10.30 de la mañana nos informan que había tenido un accidente mi señora madre con mi hermana tuve que no interrumpir la actuación sino interrumpir mi maquillaje para tratar de informarme de todo lo que había acontecido y en Tepeaca o a la salida de aquí para allá la salida entrada de Tepeaca había sufrido mi mamá junto con mi hermana y mi cuñado un accidente de estrellarse con su camioneta en la plataforma de un trailer y haber fallecido tuvimos que cubrir los eventos algunos se llegaron a enterar pudieron suspender o pudieron posponerlo pero quiero decir yo siempre he dicho que los demás no tienen el porqué de lo que uno pase tiene que continuar tiene que hacerse reír el show debe de continuar ya después ya por la noche ya me empecé a movilizar tuve que ir a recoger todo lo que había sucedido allá lo logramos bendito Dios pero todo fue una anécdota luego la caída del circo trabajando en la ciudad de Puebla ya se acordó ya ve en un pequeño recuerdo del circo del maestro Karim el circo se llamaba Circo Palas porque se le cambiaba de nombre como si fuera Baraja una vez era Cayito Show otra vez era Karim y su circo y otra vez el palo y luego fue hasta Carpa Puebla algo alegre que le haya pasado no hay cosas maravillosas vaya haber recorrido la ciudad de Puebla en motocicleta con los ojos lacrados y vendados del centro de la ciudad a dos lugares uno la primera vez del centro a la escuela Melchor Ocampo en la 32 norte entre la 4 entre la 12 y la 14 el Humboldt no más para acá atrás de otra escuela no recuerdo pero era una escuela secundaria y luego en una verbena popular que hizo la 20 de noviembre que apenas estaban reinaugurando el boulevard 5 de mayo y teníamos que atravesar por allá por donde está la china poblana o sea manejamos del zócalo hasta la chica y algo haberme enterrado vivo 72 horas y me dejaron enterrado 80 que dice vamos a ver si no a ver si de veras se escapa algo inolvidable mago algo inolvidable en algún evento que usted diga ay esto pues algo inolvidable como evento no lo fue sino me hicieron favor de invitarme la primera vez en ocasión en el hospital universitario en la 25 poniente todavía ni existía en sí como una sociedad de oncología sino andaban todavía pues en tratar de conocer de estudiar esa enfermedad y alguien de los médicos residentes se le ocurrió llevar al payaso al mago al hospital de oncología a los niños terminales con cáncer y ahí maravilloso porque tuve oportunidad triste porque al día siguiente tuve que haber regresado a despedirme del niño que tenía un problema en su ojo en su órbita y lo perdió y él falleció de ello a consecuencia de cáncer el de haber hecho la carrera de los niños con cáncer que era cáncer en Puebla cáncer por Puebla logré hacer y correr todo el maratón allá en el parque ecológico aunque no llegué en primer lugar pero sí llegué cansado lo importante es que llegó eso es todo ya vimos siento perdón creo que es una de las partes muy nobles que esta carrera de ser artista yo digo somos artistas hay la nobleza porque también llegar y lo que decía hace rato de que un ser querido pase algo así es algo muy difícil ¿no? pues se duele se duele dijo algo muy cierto la función tiene que continuar pues es que para eso te dedicas ni modo de quedar mal con el cliente no, no, no es el cliente no lo veamos por el lado del cliente o al menos ya ahorita la edad cumpleañero la edad o la vejez de estarlo haciendo yo no lo veo como sino que digo si en aquel entonces hubiésemos tenido esa oportunidad de conocer de saberlo entender ¿por qué lo haces? por amor ¿por qué lo entiendes a divertir? porque te nace de adentro de lo que tú tienes en el interior de hacer reír sin complejos sin cobrar muchas veces hasta te quedas sin comer por hacer reír a los demás porque cuando estás en el evento y todo algunas veces llegaban tómen la charolita o tómen el festito o sea ese tipo de detalles de respuesta de agradecimiento para uno es maravilloso es bonito ¿qué te puedo decir? el haber ido a San Miguel a actuarles a los muchachos que están en el reclusorio pues para algunos es bueno pues voy a ir a actuar para otros son tristes porque aquellas personas que están bloqueadas de años o de por vida y que tú tienes la oportunidad esos son momentos maravillosos sí pero te duele te lastiman porque quisieras que todo fuera maravilloso que todo fuera grato el ver no nada más una chica reír sino ver a la chica reír y gozar de que le pegó a la piñata o de que se metió al regalo de los dulces vaya forma parte del niño que pues no te entiende pero te ve y le das el globo y sonríe y dices fue su primer regalo eso te motiva a continuar haciendo esto bonito agradable sin límites eso es bueno mago mago una pregunta ya vimos que nos hizo algunos efectos de magia nuestro público pues lo va a ver en la repetición y eso una pregunta mago usted va a todo tipo de eventos fiestas infantiles adultos si me llaman voy si no lo llaman no pues no como voy a ir pero si va a todo tipo de eventos si voy al de fiesta de niños como fiesta de adultos trato de no meterme en el albur porque siento conocí a algunos maestros del medio viejito viejito decía ni de mujer ni de grosero ni de peladito voy a sacar a mi familia alegre entonces no me meto con los chistes de doble sentido y si voy a la fiesta de adultos trato de que primero lo piensen bien porque mis chistes son de altura también sabemos que usted también trabaja de payaso muchos no lo conocen y pues era usted cuadritos no también soy payaso de por vida de toda la vida y cuál fue primero mago cuadritos o naikin o naikin yo empecé te vuelvo a comentar yo empecé como mago y en el lugar donde actuaba cada ocho días en el teatro universitario lo vamos a invitar mago un día que venga de cuadritos para que conozca lo conozcan a usted como cuadritos con todo gusto estoy entradas o más que ya tenemos ahí los sándwiches las cocas todo y el cafecito que no les van a convidar los tamales también estoy entre medio de dos magos imagínense la ilusión de ver que hay mucho para desayunar mago le digo a usted no mago das clases a eso me dedico actualmente vuelvo a repetir entren a todas las líneas que hay en el internet doy clases de magia para niños con directas porque para hacerlo por medio de only es una bronca porque ¿y quién me vendió? no le vendí nada porque no entendió nada si le enseño a un niño le enseño con detalle claro con sana distancia con todos los protocolos y no meto más de cinco niños en la clase están súper distanciados preparándoles lo que hago doy clases de payaso eso es a lo que más me hace favor Dios de bendecirme dando clases de payaso doy gimnasia doy o sea lo que hacemos equilibrio malabares hacemos algunos detalles de Tomlin vuelvo a repetir la clase es antigua ¿vendes magia? ¿fabricas todo? fabrico mucho desde lo ligerito para escenario común como close off muchas cosas nuevas algo diferente yo no hago de los magos actuales que con todo respeto chino hay muchas cosas yo hago de lo clásico no lo viejo no lo antiguo pero sí moderno actual así es que amigos ya saben de los compañeros payasos magos que quieran algún efecto de magia márquenle a nuestro amigo a ver a ver mago un poquito más despacio para que nuestro público vea la repetición y lo quiera contratar en algún evento a ver nos dice por favor despacio su número el teléfono de casa 228-83-95 y el celular directo 2224-24-24-17-56 teléfono de la salud les recuerdo a ver si puede repetir para que nuestros secretaria es lenta no 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 lo que pasa es que tremenda maquinota a ver vamos a vamos a confirmar tiene ya frente un teléfono 222-24-24-24-17-56 les digo que es como por arte de magia si no les contesto en 10 minutos antes de las 24 horas estoy llamando y la función es gratis si no contesta al otro día de por sí puede ser gratis acuérdense amigos todos aquellos que tienen eventos sociales está la casa del hermano adrián está los ejércitos de salvación la casa carmelitas todos aquellos que quieran trabajo social comuníquense yo soy muy dado a le hice a mi papá DAS y Oztará había una estación de radio HR en el centro había un grupo de DAS y Oztará y daban ayuda a todos los que podían ¿cómo la conseguían? vayan entonces yo era un chavo la fraternidad que se va dando yo pertenezco a muchas fraternidades y ellas nos permiten que continuemos con esto yo te invito a ti fraternalmente a que me apoyen hay muchos niños necesitados que requieren de nosotros está la granja de los niños con SIDA comuníquense ya saben que les estoy hablando saben que estoy con ellos cuentan conmigo yo les llevo eventos niños con cáncer cuentan conmigo niños con problemas como antiguamente era el 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 granja Adolfo López Mateos ahora es el consejo titular para menores o reiniciación de menores están conmigo yo cuente yo hago eventos populares eventos sociales continuamente hoy nos unimos nos unimos nos unimos así es que también yo creo que invitamos a los demás compañeros payasos magos que se quieran a unir a esta gran causa yo creo que son bienvenidos una en específico o una que yo quiera quienes quieran nosotros vamos los ayudamos quienes se quieran unir júntense no hay interés económico no hay interés sino simplemente el de poder apoyar no somos ricos pero si somos muchos que en conjunto podemos hacer feliz a un niño y por ahí andan caminan las palabras eso de vale más la sonrisa de un niño que todo el oro del mundo fue hecho por Jaime Jaime Céspedes yo continúo con esas frases como que la lágrima de un niño se convierta en una bella y sana sonrisa compartida es menos pues mago yo creo que hemos hemos venido hoy en este día bien alegres al programa y pues gracias este pujitos la otra vez ya veniste bueno vamos a volver a invitarte más adelante y yo me gustaría volverlo a invitar como cuadritos en un programa más adelante si acepta usted venir claro que sí con todo gusto yo estoy aquí ok bueno nos da su palabra aquí estamos en Super Domingo de Cotorreo y bueno antes de que se vaya ¿cómo lo buscan en las redes sociales mago? tal y como mi nombre es Fernando Céspedes Salas así me buscan en las redes sociales en el Face en el Face cuadritos este onaykin arroba hotmail punto com el cuadrito show instagram igual saludos para alguien en especial si a ti Normita 41 años de casados caramba Dios te bendiga chaporrita y gracias a tus nietos Dios te bendiga que sean muchos años más que sean muchos años más que me aguante pues mago a nombre personal mío le doy las sinceras gracias de haber aceptado venir al programa como ustedes saben este programa se llama Super Domingo de Cotorreo lo estamos haciendo cada 15 días nos atrasamos con un programa por eso esperemos que la próxima semana haya programa de hecho creo que si verdad ya quedó de venir John Luis entonces John Luis te esperamos la próxima semana aquí en el Super Domingo de Cotorreo yo agradezco a mi gran amigo Paletón te agradezco mucho se oye bien creo que tenemos tenemos una buena todos unos buenos pulmones buen audio y este agradezco mucho que me invites a que estemos aquí de apoyo de apoyo y yo agradezco mucho a los compañeros que se unan a esto Fernando muchísimas gracias por hacernos el honor de estar acá y este carambas que puedo decir con todos los que vengan hemos aprendido yo creo que mucho ¿verdad qué tiempo lleva funcionando el programa? empezamos desde enero para acá bueno nos vemos el próximo enero para que hagamos una fiesta en grande donde todos todos estén presente vengan y conozcan este programa cotorreando los domingos eso es bueno vámonos pues vamos a despedir vamos a despedir el programa los tres juntos y que nos sigan a todos los demás que se quieran seguir el programa aquí está el nombre mago lo vamos a despedir los tres así nos vemos en el próximo programa aquí en Tlaxoacacalotepet que se vea así ese año a ver nos vemos la próxima vez en el programa de Tlaxoacacalotepet Cacalotepec habla Cacalotepec habla Cacalotepec adiós hasta la próxima gracias feliz domingo coman frutas y verduras ah no carnitas y todo lo que caiga y mixiotes por ahí venden también mixiotes los esperamos ahí mixiotes ahí con bravo soledad gracias queso 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 ya saben que su servidor el payaso paletón muchas gracias abracitos besitos y hasta la próxima el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse bye bye bye